¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Por su pasión, muerte y después la gloria, es decir, la resurrección. Y esto es lo que nos está pidiendo, queridos hermanos. Esto es lo que el Señor nos está regalando. Y aquí nos está diciendo, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sino la elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia en la cruz de Cristo. Es decir, la predicación de Cristo. Les voy a decir cuál es la realidad de Jesucristo. Qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor nos transmitió. Qué es lo que el Señor nos está dejando, ¿verdad? Y que pasa por la pasión, muerte y resurrección. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que pierden, se pierden. Es locura, es cierto. ¿Quién te va a aceptar en la cruz? No somos masoquistas, no queremos sufrir, queremos que todo sea una cuestión mágica. Y eso sucede también lastimosamente entre nosotros en la vida cristiana. Le pedimos a Dios que solucione todos nuestros problemas y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. O nosotros no nos empeñamos, queremos que los demás nos solucionen los problemas. En este sentido, después nos enojamos cuando decimos, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Porque no asumimos la parte esencial también de nuestra vida, que es la cruz y que es el sufrimiento. La cruz es el camino para llegar a la gloria y la resurrección. Y eso lo vivió también Jesús. Y por eso hoy nos pide a nosotros entender nuestros sufrimientos, nuestras cruces, pero no para quedarnos como un masoquista en sufrir y en gozar del sufrimiento. No, sino que desde el sufrimiento sacar lo esencial para purificarnos y llegarnos hasta Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.